Creo que vamos a tener un buen acompañamiento de parte de los compañeros y compañeras docentes porque en realidad creemos que el gremio está fuerte y está fuerte porque ha sabido interpretar lo que los docentes y las docentes están necesitando y bueno, esa será nuestra función. ¿Cuáles son los objetivos, los ideales de este equipo que van a conformar con Florencia Granato? Bueno, en principio hay una continuidad política desde nuestra visión de lo que es necesario gremialmente defender y trabajar en pos de una universidad pública, libre, gratuita, inclusiva y de calidad. Eso en principio. Y segundo, por los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, su salario, sus condiciones laborales, lo que estamos trabajando en el convenio colectivo de trabajo, hay una continuidad en ese sentido, pero lo que sí hay es renovación y esa renovación siempre trae nuevas energías, nuevas ideas, es como que le da un aire diferente y eso está bueno. ¿Esta fortaleza que usted menciona que ha tenido el gremio en este último año tiene que ver con la unión con los demás claustros y la fortaleza que han conseguido a partir del contexto que está bastante complicado? Sí, por supuesto. Primero tenemos un ambiente muy difícil, un embate con todo lo que tenga que ver con lo gremial, con los derechos de los trabajadores. Sabemos que estamos ante un presupuesto diseñado por el FMI, lo cual nos pone en una situación complicada porque está muy lejos de ser lo que nuestro país necesita. Eso lo sabemos porque ha ocurrido siempre, esto es histórico. Pero por otro lado también creemos que el acompañamiento va a estar porque saben que la gente que está conformando esta nueva lista que representa a todas las facultades, inclusive el área central de nuestra universidad y los jardines, los preuniversitarios, es gente que se conoce, o sea, no hay sorpresas, saben que es gente que ha estado trabajando siempre, que ha estado en la lucha por una universidad mejor y por los derechos de todos. O sea que los nuevos embates van a significar nuevas propuestas de trabajo que no se repiten como no se han repetido hasta ahora. Y creo que sí que vamos a tener un buen acompañamiento.